Soy Javier Martín Jiménez, trabajo en Habla en Arte, que es una asociación cultural que funciona como plataforma de proyectos culturales de todo tipo. No pueden desaparecer los proyectos independientes en cultura. Tienen que existir esas vías institucionales y oficiales y también esas vías comerciales, pero no pueden desaparecer otros proyectos independientes que también están ahí, que es importante dentro de la emprendeduría cultural y que recoge aquellos proyectos que no entran normalmente en museos o en galerías. Fundamental que eso no se pierda. Uno de los proyectos que para nosotros, como Habla en Arte, es fundamental es el Curators Network, un proyecto europeo que cuenta con una subvención de la Comunidad Económica Europea que realizamos conjuntamente con Rumanía, Polonia, República Checa y Hungría. Es un proyecto que dura dos años y medio y va a generar una red de comisariados a nivel europeo. Por un lado debemos pasar de la supervivencia, donde parece que estamos siempre viviendo, a una sostenibilidad mínima, generar una serie de redes que durante años llevamos trabajando en ello, una serie de redes locales y también internacionales que nos aseguran que si tenemos una caída libre alguien nos va a sujetar. Dando un segundo paso en las redes, que esas redes nos permitan realmente ser más fuertes entre nosotros mismos y que a su vez genere otras ideas nuevas. Ver otros sistemas de trabajo de otros ámbitos y aplicarlos al mundo del arte. Yo creo que todo está inventado, pero sí que hay que coger ideas de otros lados para aplicarlos al terreno artístico que pueden dar a su vez unos resultados muy buenos. Podemos conseguir una estructura más fuerte para sobrevivir. Uno de los ejemplos puede ser la CAF, Comunidades Autofinanciadas, que nosotros lo hemos aplicado al mundo del arte creando una comunidad artística autofinanciada. Un proyecto que viene desde un lado más social y económico, que tiene un buen funcionamiento sobre todo en Latinoamérica. Nosotros lo tratamos de importar ahora a un ámbito local trabajando con artistas. Un proyecto que viene desde un motivo dewa Creight grey ahora mismo. Contesta que tenemos un hecho de entrepreneur transformador en Latinoamérica. Con el desarrollo de las ciudades afín 터